en la guerra y en el amor todo es válido, se lo dije, mírala ahí a Carolina Quiro con T.J. y a Donnie, se lo quitó a Jenny Blanco, Jenny Blanco, se lo dio alante y no pudo, ay, ay, como borró esto, como borró esto, mira como lo chule a ella, mire, se lo lleva, mira para dentro, pero, ay, le van a dar el chiquito, real, 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 oye, sí, 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 búscalo aquí en Chisme, Farándula TV, que te lo dijimos, que estaban comiendo, cocorícamo, señores, en RD estas mujeres se andan sopetillando los machos, no a la otra, Jenny Blanco, la Jenny, la Jenny, anda por ahí con un amargue, que ha aumentado hasta de peso, la Jenny le ha dado, se lo entregó, coronó con el DJ y resulta que la Carolina se lo quitó, también hemos escuchado a Amelia que ha dicho que también Carolina aquí no le quitó a un marido, señores, ven lo que le digo, es que yo no creo en mujeres calladitas, óyeme, las calladitas y las seriecitas son la más real, ahora, en la guerra y en el amor, todo se vale, se vale que tú te conquistando tu macho y que este compañera de trabajo, la que sabe todo lo tuyo y anda por la puerta escuchando, sepa que tú, ya, dite mambo con el DJ y ella va y se lo da también, pero parece que el DJ le gustó más la viejita Kino que la madurita Blanco, que dice el público, ponme una foto, ella doy, cuál está más buena, diga usted la verdad, cuál está más buena para ustedes, ahí están los hombres, ahí están los hombres, tú mujer, si tú fueras hombre, con cuál de las dos tú que te quedarías, y ustedes, hombres, cuál de las dos para ustedes, está más buena, Jenny Blanco o Caroline Aquino, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, ahora, mira cómo los chulos, ella sabe que la estaban grabando, ella sabe, eso es ya para declararse, cuando estuve con una mujer de hacer esto, es para declararse, ella sabe que la estaban grabando, ponme el miradito para atrás, ya sabe que la estaban grabando, ahí ve, lo agarró, lo besó, lo chulo, le dije, vamos para allá abajo, ven, vamos para allá abajo, papi, para que me debarate, real, que él es mío, ay, cojo, ¿qué dice el público? ¿Dónde está más buena? ¿La Jenny? Hola, Caroline, ya hablo, señores, en R.D. no hay hombres, en R.D. esta mujer se reparte los tipos, se acuerda una, se acuerda una, el día que un tipo esté cortado, se jodíen porque se van a podrido, y está, real, incluso, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, escuché, por ahí, escuché, que él te cambien, que él también se comió, él también se comió, lo digo, lo digo, con quién él está metiendo mano también, y la Caroline cree que ella sola que está matando, y él está coronando, lo digo, si me dicen que lo digo, lo digo con pruebas, real, búscalo aquí, que aquí fue que lo supiste, que él y el DJ se estaban comiendo, sácame del aire, fue que vamos a cogerlo, ahí fue, ahí fue.